¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a la 31ª edición de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by Total Energies, un certamen que, como bien saben, se pospuso en el mes de junio debido a la intensa ola de calor que vivía nuestro país y que finalmente se pudo disputar el pasado 24 de septiembre en Sabiñánigo. Yo creo que es una marcha, un evento que le gusta a todos los cicloturistas, ¿no? Se lo toman como un reto personal. Ellos, yo lo veo en la salida, ¿no? Tienen sus tiempos de otros años, tanto tiempo en el Sonpor, tanto tiempo en el Mariblan, tanto en el Portalet. Entrenan desde principios de temporada con ese objetivo. Las grupetas, una frase típica es, ¿qué tiempo tienes en QH? Este evento, después de 31 años, ha crecido y ha llegado a ser lo que es por esto, ¿no? Por el nombre que tiene, recorrido, los paisajes, Mariblan, que se suben en el Tour de Francia, Portalet también, en la Vuelta, son puertos muy míticos y que eso al cicloturista le llega muy hondo, ¿no? La jornada previa sirvió para que los participantes y sus familias se impregnasen del maravilloso ambiente ciclista de este evento en la zona de exposición situada en el Pirenarium. Son 200 kilómetros, casi 4.000 metros de nivel, si no vas preparado vas a sufrir. Y decía, cuando me jubile la hago. Lo bueno es que la cabe. Y como también es tradición, cada año esta marcha cicloturista homenajea una personalidad distinguida. Y este año se ha centrado en Juan Carlos Unzué, un apasionado del ciclismo, como participante de la QH en hasta cinco ocasiones y actualmente peleando contra la ELA. Pues tengo un recuerdo muy bonito sobre todo, más allá de la prueba en sí, que claro, es para lo que vienes. Si cabe, pues de quedar por encima de tu amigo, de tu compañero, de equipo, ¿no? Yo el recuerdo que tengo es el ambiente que se generaba justamente el día anterior. La tarde anterior llegabas aquí a recoger los dorsales, bueno, te ibas encontrando con gente que ni sabías que iba en bicicleta y de pronto, tú también estás aquí, ¿no? Y entonces ese ambiente es muy bonito. Muy bonito, pues se va repitiendo cada año, te vas encontrando cada vez y vas conociendo cada vez a más gente. Y yo después también tengo un bonito recuerdo de la propia carrera, pues de ese ir en grupo también en un momento dado, ¿no? Al final yo vengo de un deporte colectivo, entonces cuando estás en la bicicleta yo, en cualquier prueba que he hecho, si podía animar al grupo a que fuésemos turnándonos y desgastándonos más o menos de la misma manera, pues era de esos que animaba a la gente a pasar y a ir un poquito más rápido en general, que no beneficiásemos todos, ¿no? Y eso lo he sentido en la quebranta. Desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a todos aquellos que sufrís y lucháis contra esta enfermedad. A ver si disfrutamos hoy. Y llueve que sea poco. A las 8 de la mañana tomaban la salida los 3.500 ciclistas entre la quebrantahuesos y treparriscos. Con el protocolario corte de cinta habitual, con Juan Carlos D'Unzue como protagonista principal y acompañado de las autoridades, quedaba inaugurada una edición sobre la que planeaba una previsión meteorológica variable. ¡Comienza... ¡Cambio de Altahuesos! ¡Elicion que me cayó! ¡De la Ibercaja! ¡Cambio de Altahuesos! ¡Baltota de Berlín! ¡Bravo campeones! Imágenes ya de los primeros compases de la jornada, dejando atrás Sabiñánigo para circular en dirección al primer puerto del día, Sompor. Unos primeros kilómetros que ya permitieron ver en la cabeza del pelotón quienes serían los agitadores de la jornada. Ni más ni menos que el exciclista profesional Aymar Zubeldia y su cuadrilla habitual de entrenamiento. Como decíamos, Sompor fue el primer plato del día y con la primera buena noticia de la jornada. El sol hacía acto de presencia por lo que la subida, pero sobre todo la bajada hacia Francia, se antojaba un tanto más agradable. ¡Vamos a ir desde Salamanca! Es la primera vez que vengo y este es el paraíso. Como siempre, Sompor nos dejó estampas impresionantes de este puerto fronterizo con el país galo, pero también nos puso la piel de gallina con los gritos de ánimo de la afición. Ya en territorio francés, la bajada del Sompor fue una prueba de destreza para los participantes de esta edición, ya que la humedad, tras las lluvias del día anterior, hizo que el piso tuviese menos agarre de lo habitual. Y como siempre, el país vecino acogiendo el ciclismo de la única forma que sabe hacerlo y que demuestra en cada Tour de Francia. El segundo reto del día, tras un tramo rodador para recuperar energías, tenía nombre y apellidos. Marie Blanc, el coloso francés de casi 10 kilómetros y un promedio del 7,7% puso a prueba la capacidad de los participantes que disfrutaron, eso sí, de los increíbles colores otoñales del puerto francés. Me estás quedando corto, ¿eh? Este es muy bien, muy bien, duro, este ha sido duro. Tenía una buena pendiente este. Tras el duro Marie Blanc, momento para reponer fuerzas con habituallamiento especial para celíacos incluido, limpiar las gafas tras el esfuerzo y seguir la ruta. Clima perfecto, el paisaje increíble, muy bonito todo. Con la meteorología respetando y extremando las precauciones en el descenso, la siguiente parada para los participantes de la marcha cicloturista Ibercaja Quebranta Huesos by Total Energies era... El largo Portalet, más de 28 kilómetros de subida, con una pendiente media del 4,5% y con el condicionante de contar con la fatiga en las piernas, tras algo más de 120 kilómetros y dos puertos ya subidos. Un puerto dividido en dos zonas, la primera de Laruns hasta el precioso Lac de Fabrex. De ahí, tras un ligero descanso, la mejor zona del puerto. Los últimos 10 kilómetros con las famosas galerías para disfrutar del espectacular paisaje de Portalet. Con casi 150 kilómetros en las piernas, el largo descenso ya de vuelta en España volvió a dar un respiro a los ciclistas que estaban a punto de enfrentarse al último plato del día, el postre. Pequeño, pero matón. Un clásico, Oz de Jaca. Apenas dos kilómetros, pero con picos de hasta el 15% de pendiente, para llegar a un pueblo que vive con muchísima intensidad y alegría, la marcha cicloturista Ibercaja Quebranta Huesos by Total Energies. Y ahora sí, con el trabajo hecho, momento para rodar hasta Sabiñánigo durante cerca de 40 kilómetros para vivir en primera persona la emoción del reto conseguido. Por delante, ya lo avisábamos, Aymar Zubeldia y su grupeta habían venido a disfrutar y vaya si lo hicieron. Es que el clima ha ayudado, las fuerzas también, y hemos podido llegar primeros a meta y muy contentos. He llegado muerto a meta, ya venía desde Viescas, que le decía a Aymar que ya la gasolina estaba... Ya venía un poco justo, y no pensábamos que íbamos a coger a Darío, pero nos han dicho ahí que justo a falta de 3-4 kilómetros que le coges, y hasta que le hemos visto ahí, no me lo he creído. En categoría femenina, la zaragozana Conchi Pérez se llevó el gato al agua en su primera participación. Ha ido muy bien, sí, no me lo esperaba para nada, yo venía a hacer la prueba, a conocerla, a que me gustara, para querer repetirla, y pues hasta aquí he venido y hasta aquí estoy. Es que me ha gustado un montón, es que he disfrutado de la prueba desde el principio a fin, y el miedo que tenía, se ha pasado en nada, es que no me lo puedo ni creer. Todos y cada uno de los participantes fueron llegando a la línea de meta en Sabiñánigo para degustar con los suyos la tradicional paella de la hermandad, mientras sus máquinas quedaban como nuevas para la siguiente batalla. Y nuestra siguiente batalla será en 2023, con la misma ilusión, ganas y espíritu que siempre, con el pueblo de Sabiñánigo y el club ciclista Edelweiss volcados para que os sintáis como en casa. ¡Hasta el año que viene! ¡Volveremos! ¡Gracias! ¡Gracias!